El caso de Roselyn Chavira es campeona de los guantes de oro y va nada más, empieza perfecto. Del otro lado, la tradición boxística de México, que aparece justamente con el nombre de Chávez. Sí, esta mujer los puede hacer bastante bien, entró bonito. El primer giro hacia atrás y entró sabroso, vuelve a trabajar. Chávez termina por ejercer y se va de inmediato al trabajo en la cintura. ¡Bume! ¿Cómo la ves? Buen trabajo ahí por parte de Roselyn Chavira, encontrando inmediatamente con ese volado y con ese jab. Y se ven, se ve ese background de boxeo que cada uno de los golpes que tira, los tira con bastante precisión y mucho poder. Hasta ahorita también contrarrestando ese buen boxeo con esto. Precisamente esto es lo que tiene que buscar Flor, ¿no? Llevar la pelea contra la jaula o eventualmente a ras de lona para minimizar o quitar esa arma tan buena que tiene Roselyn. Y fue su plan desde el minuto uno, por eso quiere sacarle ventaja a esa cinta morada en Jiu Jitsu. Mientras que a Roselyn le gusta el intercambio, arriba, el boxeo, el hacer daño con combinaciones. Vamos a ver cuál de los dos estilos se termina imponiendo en estos primeros minutos. Trata de moverla Roselyn Chavira de color rojo en todo su atuendo, el otro lado en color negro, Flor Chávez. Y Roselyn, si algo está queriendo hacer es meterle tantita más fuerza y potencia. Por lo pronto, con la veteranía que tiene, va a tener que impulsarse con toda la fuerza para tratar de sacar adelante el combate. ¿A qué me refiero? Que quizá la mexicana que ahora termina por generar este... Pues, hablemos que es un derrumbe, pero sí, va a tener que hacer algo más. Ya terminó por tumbarla, ahora tiene que trabajar ahí. Así es, tiene que ser un poquito más de daño en esas posiciones. Y por su parte, Roselyn tiene que entender dónde está parada en todo momento, circular un poquito mejor en la jaula porque se está dejando llevar muy fácilmente contra la jaula y eso en todo momento le va a beneficiar a Flor Chávez. Es llevarla a su terreno de juego, a Flor Chávez que sabe perfectamente lo que quiere hacer y en estos primeros minutos parece que es ese estilo el que está dominando el combate. Vamos a ver si Roselyn se puede sacudir y empezar a hacer un poco más de lo que nos tiene acostumbrados. Así es, y esta defensa que está realizando hasta el momento no es la más eficiente. Amenaza como con una guillotina, pero no sé si sea lo mejor porque junta las piernas y eso le permite a Flor Chávez también juntar sus brazos y es mucho más fácil llevarla a peregras de lona. Quitar el brillo de una mujer como Roselyn Chavira no es fácil, es decir, porque sabemos la pegada que tiene, que maneja bien su boxeo, pero me parece que lo que está haciendo Flor Chávez ahorita de inicio no es malo. Cuidado porque quedó atorada, terminó por dejarle la posibilidad y esa puerta abierta para esta palanca del cuello justamente que le están generando. No es fácil, necesita trabajar, hay un poco más, pero creo que aquí empieza a acelerarse el pulso, empieza a generar una situación diferente. Vamos a ver qué tal salen las dos de esta zona. La verdad no alcanzo a escuchar que él está indicando la esquina a Roselyn Chavira, pero en mi opinión es un error estar intentando de manera repetida esa guillotina porque los brazos se llenan de sangre y se van a cansar y cuando tu especialidad es el boxeo es lo menos que quieres. Bueno, uno, dos ahí por parte de Roselyn. Entonces a Roselyn trae una derecha durísima, termina por pronar el puño, vuelve a agarrarla, se quedó parada justamente Flor Chávez y tiene que hacer esto Flor, tiene que bajarla otra vez, cambiar, porque la recibieron de una manera terrible, le sacudieron la cabeza, o sea, si ustedes lo vieron, la mirada la tenía perdida, la cabeza andaba en Marte. Qué bienvenida que le dieron y de eso platicábamos, ¿no? Del poder que trae en los puños y se sintió, lo resintió enormemente Flor. Pero estos son los errores que no debe hacer, no debe engancharse en el intercambio a Ras de Londa ni tampoco intentar tanto este tipo de llaves o sometimientos, ¿no? Ya vimos que tiene su prioridad en el boxeo y tiene que utilizarlo, venga a derecha ahí. Cuidado, se está metiendo en una zona complicada porque le está dejando toda la puerta abierta para que la ataquen. Si va a trabajar en el striking, necesita hacer algo más, tener más defensa. Ya se dio cuenta, la derribó en dos ocasiones, pero no trascendió a más. Tiene que tener un tantito más Flor Chávez para hacer algo. Carlos, ¿y la defensa dónde está? ¿La defensa de Flor dónde está? Porque le están entrando todos los golpes. No tiene. En este momento es blanco fácil. Esta es cuestión de tiempo. Si sigue trabajando así, me la va a tocar. Ataca con patada y vuelve otra vez. Está en su ritmo, está en su terreno. Vuelve a meter determinada. Y lo que hace Flor Chávez, sí, se derrumba ella misma. Se deja caer para que vaya por ella. Sí, pero me parece que no ha sido el mejor plan de ataque. No tiene defensa. Le están pegando. Le están pegando de verdad, Pube. Tiene que ser paciente también, Rosely. Buen trabajo ahorita. Buenas combinaciones. Y sí, Flor, tiene que intentar algo nuevo. Tiene que intentar cambiar un poquito más los estilos. Presionar como lo hizo al principio. Buena ópera ahí por parte de Rosely. La verdad es que generó poco, Flor Chávez. Lo que necesita hacer ahora es empezar a trabajar. Algo le sucedió justamente en la pierna que está marcando justamente que la espinilla hacia abajo tiene cierto dolor. No sé si... ¿Por eso se dejó caer, Pube, a lo mejor? Yo vi que era por el recto que le metía a la panza en ese momento. Yo creo que recibió los golpes arriba, pero cuidado que esta pelea en cualquier momento quizás no pueda continuar. Una guerrera total, completa, fuerte, poderosa, inteligente. Y arriba del coelátero, de este tendido, de este enlonado, empezó a generarlo en la jaula. Vean a más izquierda y derecha, pero después cuando se metió a tono, empezó a ofrecer uno de los mejores combates. Y Rosely termina por proteger ese invicto. Ahora mejora su marca a tres victorias. Y todavía no conoce la derrota dentro de la bola de combate global. ¿Qué clase de combinaciones? ¿Qué clase de combinaciones? Arriba, poderosa. No tuvo ninguna clase de respuesta ni de defensa Flor Chávez. Bueno, de vuelta, sí, por supuesto, con todos ustedes en combate global. Una Flor Chávez que se quedó parada. Y cuando te quedas parado, pues te van a florear, te van a pegar más alguien que sabe manejar las manos. Hay un dolor que tiene Flor Chávez. Lo analizábamos hace un segundo, Lindsay. Alcanzaste a ver, parece entre la espinilla y el tobillo. Pero hay un dolor y parece que Flor Chávez puede ya no salir. Está pidiendo que la revisen y que no sabemos si va a poder continuar. Lo que decías es que se la recetaron a diez de siniestra. No, no, a todos. De una manera categórica, Rosely. ¿Tiene que buscar defenderse mejor Flor? No puede apoyar. Si es que va a continuar. Yo creo que no va a continuar esta pelea. No puede apoyar. Le dijeron, inténtalo, Marcos Pérez, el árbitro en turno, el referí en turno, le pidió que saliera, pero Flor Chávez no tiene esa opción. De no poder apoyarse, acaba esto, Pube. Así es, va a subir el médico ahí para asesorarse, o cerciorarse, perdón, de la situación. No es un daño visible hasta donde la cámara nos deja apreciar. Yo sí lo veo en el llamado. Si mi peleadora no puede salir a pelear, necesito yo tomar una decisión como esquina. Pero ya. Para protegerla también. Y esto penosamente ya no va a dar para más. Es decir, Flor Chávez tuvo un buen inicio y ahí se acabó y ya bueno. Ahí está. Casi. Lo decía el referí. Se tardaron demasiado. Obvio. Si no puede continuar, no puede estar de pie, es innecesario el castigo que podía recibir porque sabemos lo peligrosa que puede ser Rosalyn. Esto no es broma. Damas y caballeros, la esquina azul informa al referí Marcos Pérez que no puede continuar, obligándolo a parar el combate con un tiempo oficial de 4 minutos 59 segundos del primer episodio. Ladies and gentlemen, the blue corner informs al referí Marcos Pérez she can no longer continue, obligating him to stop this contest with an official time of 4 minutes 59 seconds of round number one. Declaring the winner by way of TKO declarando la ganadora por knockout técnico Rosalyn Chula Chavira. Gracias. Gracias.